El segundo pronóstico de la semana Desde luego el Marsella lleva una trayectoria muy buena, con 9 partidos invictos y 6 como local, mientras que, si bien el equipo visitante viene de vencer al Lille en casa con un 4-2, su trayectoria general deja un poco que desear y sus últimos 10 encuentros como visitante solo le han reportado 2 victorias. Así que, aunque en su encuentro el año pasado fue el Toulouse el que se hizo con el partido, no podemos dejar de lado la solidez que está demostrando el Marsella, por lo que apostaremos a su favor con un 1-0 fijo. Y nada, que paséis una feliz semana, mucha suerte y hasta la próxima.